Envenen, Sentinel-2-3. El rastreador ha sido enlazado con el objetivo. Recibido, 2-3. Ya tenemos a Pandora en el punto de mira. El destino proyectado es la base aérea del río Gallegos. Si Airon se está planeando algún ataque en el hemisferio, sería un lugar óptimo para coordinarlo. Solo podemos interceptar a Pandora en espacio aéreo internacional y forzar un aterrizaje controlado. Voy a enviar las coordenadas aéreas del punto de encuentro. Entendido. Un equipo ya está preparándose. Un gran paso, Cormac. Atacará a Atlas de frente. Dejará de trabajar en la sombra. Recibido, Sentinel-2-3. Su objetivo principal es la carga. El resto de efectivos son prescindibles. Afirmativo, Kimmy. Nos reuniremos con Guardian-5 en el punto de impacto y aseguraremos la carga. Por favor. Activen los guantes magnéticos. Muy bien, Mitchell. Es hora de derribar este paja. Cuidado con las corrientes. Sujétese con los guantes. Fije la carga. Dispositivo colocado. Dispositivo colocado. Activen la cuando ya diga. Ya. 10 segundos. El avión se inclina. Por los pelos. Tenemos la carga. Nos dirigimos al punto de impacto. Recibido, Sentinel-1. Guardian-5 está en tierra. Listo para recibirla. Tenemos su señal. Sentinel-2-3. Los drones irán automáticamente al punto de impacto. Kimping. ¿Alguna respuesta de hablas? ¿Qué tenemos? No estamos refriando nuestra plataforma al final. Nada de momento. Manténganos informados. Aterrizamos en su posición y lo... Vamos a volar. ¿Qué tenemos? El equipo de extracción ha volado el portón y está asegurando la carga. A todas las unidades. Unidad de reacción rápida de Atlas en camino. ¡Allí! Sentinel-2, meta la carga en Guardian-5. ¡Deprisa! Son puntuales. Lo reconozco. ¡Contacto! ¡A las 12! ¡Fuego! ¡Contacto a las 11! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guardia 5! ¡Tiene la escena! ¡Nosotros cargaremos la mercancía! ¡Guardia 5! ¡Tenemos la carga! ¡Espere! ¡Enemigos a la derecha! ¡Guardia 5! ¡Carga asegurada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guardia 5! ¡Están alcanzados! ¡Tiene la escena! ¡Guardia 5! ¡Hemos perdido los estabilizadores! ¡Guardia 5! ¡Bandos por la carretera! ¡Contacto! ¡A las 12! ¡Guardia 5! ¡Guardia 5! ¡Guardia 5! ¡Guardia 5! ¡Guardia 6! ¿Todos bien? Mejor que no. ¡Vamos! ¡Luces! ¡Qué frío! A los trajes les cuesta mantener la temperatura. Más de hielo, sigamos. Sigan escaneando. ¿Han oído eso? No, señor. No hay rastro de los agentes en final de esta parte. Negativo. Están desplegando Warburg. Acabe con el resto y sigamos a los dos. Los otros pelotones no han respondido. Nuestra señal empeora al ir adentrándonos. Milona, abajo a la derecha. Yo por la izquierda. Mitchell, los dos de arriba. Cuando quiera, Mitchell. Verette, los trozos. Veo una salida. ¡No se detengan! ¡Una ST! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No parece que haya otra opción. Iré delante. Mitchell, detrás de mí. Milona, cubra las seis. A todas las fuerzas sentinas que reciban esta transmisión, aquí en Barrio 5, tenemos dos heridos y un muerto. Necesitamos extracción inmediata. Esto es como un congelador. Los trajes no pueden con este frío. Atentos a su indicador de temperatura. ¡Mierda! El agua está subiendo. Hay que salir. Veo luz delante. Tendremos que pasar por debajo. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Repita ¡Puede retroceder una distracción! ¡Ya, casi estamos! Contacto al frente Mierda, tienen la carga Kingpin, aquí Sentinel-2-3. Guardian-5 ha caído y Atlas tiene la carga. Vamos a interceptarlos. Entendido. Extracción rumbo a su posición. Voy a bajar para hacerlo salir. Cárguese a los rezagados, Ilona. Dispare cuando estemos en posición, Ilona. Cuando quiera, Michi. ¡Fuego! ¡Deprisa, necesitamos la carga! ¡Tenemos que hacernos con la carga! ¡Hombre batido! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A la izquierda! ¡Veo volviendo! ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡Necesito cobertura! ¡Llegan enemigos desde el oeste! ¡Tenemos que hacernos con la carga! ¡Están enganchando la carga! ¡Debemos apresurarnos! ¡Michel! ¡Hay más junto a la carga! ¡Misela al solo! ¡No se detenemos! ¡No se detenemos! Confía en mí. ¿Gideon? Atlas 1, informe. Aquí, Atlas 1. Juárez y Michaels han caído. ¿Qué? ¿Por qué ahora, Gideon? Podría haber huido de Nueva Pactá con nosotros. Y estaríamos en las mismas. Había muchos interrogantes y necesitaba encontrar respuestas. Irons planea un ataque preventivo contra Estados Unidos. Ha desarrollado un arma de destrucción masiva biológica. En secreto. ¿Se supone que debemos seguirlo, Gideon? Si quisiera matarnos, ya estaríamos muertos. Irons ha traicionado todo en lo que creo. Quiero que caiga igual que ustedes. Si quieren detenerlo, debemos hacernos con esa carga. ¡Deprisa! De acuerdo. Diríjanos. Mitchell, Cormac, cojan esos Stingers y escóndanse. Atlas 2-1 listo para la recogida. Nos hemos ocupado de los agentes de Sentir. Recibido, Gideon. Ha tenido suerte. Nos íbamos a marchar sin usted. ¿La carga está asegurada? Sí, señor. Segura e intacta. Fíjale el plan, pero no disparen hasta que yo lo diga. Gideon, detectamos varios patrones servidos. ¿Se supone que está solo ahí abajo? ¡Ríbenlo! Cormac, mantiene evacuación. Siga. ¡Deprisa, Mitchell! ¡Deprisa! ¡Esto se está cayendo a pedazos! ¡La evacuación ha llegado! ¡Vamos a buscarlo! ¡Salte, Mitchell! ¡Pin Pin, carga asegurada! Hemos recogido a un invitado. Nos dirigimos a la base para informar. ¡Corto! Hemos en el concreto, pero por favor. Gracias por ver el video.